Como lo hacemos con los temas románticos compadre Con eso que dice y suena y suena de esa manera compadre Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme en silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribiré tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca es ahora Como dice Me olvidé de ti Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme en silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que no me hace falta Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefiero la luna para ir por allá Pídeme si quieres la luna para ir por allá Pídeme si quieres la noche perfecta Pídeme si quieres la luna para ir por allá Andabas en los brazos de otro amor como si nada Lo que se olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Sin vivirlo siente que tontería Ahora vas con él y me miras Como dice Y me da vergüenza Por aquí otro amor Y le entregan los besos y las caricias Que deberían ser mías Más fuerte que te escuche bonito dice Y me da vergüenza Porque todos Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Más fuerte que te escuche etwas Más fuerte que te escucheон acá